Bueno, cada día es más difícil encontrar una vivienda asequible. Los precios de las rentas en Seattle, como ustedes saben, están ahora más caros que nunca. Y bueno, si usted es una familia, una persona de bajos recursos, le tenemos muy buenas noticias porque hay un programa que le puede ayudar. Así es, Teresa. Hoy nos acompaña María Guillermina Urzúa, del programa de sección 8 en la ciudad de Seattle con el Housing Authority, Department of Authority. ¿Lo dije bien? Seattle Housing Authority. Es un poco difícil, pero cuéntanos, ¿qué es el programa? Sí, el programa es un programa federal que le ayuda a las familias de bajos recursos a obtener su vivienda. Nosotros, si las personas necesitan ayuda, les ayudamos a que puedan pagar su vivienda. Alrededor de 30% es lo que pagan las familias en ese programa. Por ejemplo, si ellos ganan mil dólares al mes, ellos pagarían 300 dólares. ¡Wow! Bueno, háblanos un poquito de quién puede calificar exactamente para este, porque me imagino que tendrán muchas condiciones, ¿no? Sí, obviamente tienen que tener la familia de muy bajos recursos. También las familias tienen que ser residentes legales de los Estados Unidos y ciudadanos de los Estados Unidos para poder ingresarse en este programa. Y también el día de hoy entiendo que hay una lista de espera que se abrió, ¿no? Cuéntanos sobre esta lista de espera, ¿por qué es tan necesario inscribirse en esta lista? Es necesario porque las familias usualmente no tienen oportunidad. Muchas veces tienen que esperar hasta ocho años para poder ingresarse a este programa. Y hoy empieza la lista donde ellos se pueden ingresar y termina el programa el 22 de este mes, el 22 de febrero, a las cinco de la tarde. Es importante que durante este periodo las familias se ingresen a nuestra lista y todo va a ser por medio de internet. Ellos se pueden dirigir a nuestra página web, que se va a anunciar después y que es www.searohousing.org. Y ellos se pueden dirigir ahí y para poderse ingresar. Mencionaste algo yo creo que es muy importante recalcar nuevamente. Ahí estamos viendo a propósito la información, un número de teléfono. ¿Ese número de teléfono se habla español? No, pero tenemos intérpretes. Pero hay intérpretes. Ok, entonces si no habla inglés claramente también puede pedir un intérprete. Lo que decíamos es que es muy importante, mencionaste, hay que tener documentos legales en este país para esto. Y hay que probar que tiene bajos ingresos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se comprueba que tiene bajos ingresos? No es cuestión de decir, no tengo trabajo. Sí, tienen que traer documentos de sus ingresos, de cuánto ganan todos los miembros de la familia que están trabajando. Para poderse ingresar ahorita no tienen que comprobar esos documentos. Solamente van a nuestra página, proveen los seguros sociales de los miembros de familia, el nombre, alrededor de cuánto ganan al año, información así, su dirección y dónde están viviendo. Esto es lo que tienen que proveer. Ok, también aquí le vamos a presentar la información de nuevo para que punte el sitio web y también el número de teléfono. Y rápido, las personas tienen hasta más o menos el 22 de febrero para apuntarse para esta lista, pero funciona de una forma de lotería. Entonces, necesariamente no importa en qué fecha se punten, al menos de que lo hagan antes del 22 de febrero, ¿no? Exactamente, se va a hacer a base de sorteo y a base de lotería, porque lo que encontramos que es la mejor forma para que más familias se ingresen a este programa. Muy bien, Guillermina, muchísimas gracias, de verdad, un excelente programa, esperemos que lo puedan aprovechar.